Usted acaba de entrar a la página oficial del Nitro Nitro Reco, Comisú Cinco Trey Studio, Comisú Sí, burlo, papá Hey, eso viene pronto, espérenlo Comisú Hey, hey, ya tú sabes, bye El coro de las cinco, díselo Miguelo Ya tú sabes, bye, hagan la fila Ustedes van a ser los primeros de las filas Cuando lo voltean de atrás para adelante Hey, hey, la verdad que desfila Ustedes son buenos, pero no son excelentes Hey, productor y escritor al mismo tiempo Demasiado